El calzote es uno de los plateos más fáciles y rápidos de hacer. No hay que limpiarlos, no necesitan ni sal ni ninguna clase de especies y tampoco necesita preparar brasas para hacerlos ya que se hacen con fuego. El calzote es una cebolla de color blanco que se cultiva de una forma especial para que sea alargada. La temporada de esta cebolleta suele ser desde noviembre hasta abril y es una verdura muy rica y fácil de hacer. Para cocinarlos, poner los calzotes en una parrilla, uno al lado del otro, como podéis ver en las imágenes. Que no se monten entre ellos, si no, no quedarán bien cocinados. Y una vez colocados, se ponen al fuego que previamente hemos preparado. Tener en cuenta que tiene que haber suficiente llama como para que toque un poco el calzote. No te preocupes si la parte de fuera se va quemando, realmente esta es la intención. Es por eso que no se necesitan lavar. Una vez están negros, darle la vuelta para que se tosten del otro lado. Dependerá mucho de la llama del fuego lo que tarden, pero dedicando unos 7 minutos de cada lado, la cebolla ya estará lista. De todas formas, si no estás seguro, tocando la cebolla tiene que estar blanda. Si está dura, es que aún no está hecha. Y ahora, la parte importante. Los calzotes se comen como pipas. Con esto me refiero a que no llenan mucho. Así que hay que hacer varias parrilladas. Para que los calzotes no se enfríen y terminen de hacerse, hay que envolverlos con papel de periódico. Este guardará el calor y se terminarán de hacer por dentro. Una vez se haya terminado de cocinar todos los calzotes, solo es cuestión de ir abriendo paquetes y comerlos. La forma de comerlos es muy peculiar, ya que hay que impregnarlos de una salsa llamada romesco, que en otro vídeo explicaré cómo hacerla. Esta salsa también la suelen vender en el supermercado. Para la gente que no tiene barbacoa, os dejo aquí un vídeo que explica cómo hacer este plato al horno y hay un tutorial para aprender a pelar esta cebolleta de forma muy fácil, ya que la parte negra hay que quitarla y lo que se come es lo que hay en el interior. ¡Buen provecho!